Música Desde ahí puede probar suerte Remata Y gol Avanza hacia el punto de penalti Dispana Atención Intenta superar la defensa por bajo No hay gol Creo que ahí se puede tragar, pero muy caro No hay gol de juego Gol Gol Avanza Ahí puede usted el resultado Que remate Final del fin Tiempo Vamos a ver que son capaces De atreviar Y en la segunda mitad Música Música El cantador en pierna del pulmista El catalón Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!